Bienvenidos a un nuevo vídeo en Diseñando la Ruta. Hoy tendremos un nuevo vídeo sobre 10 curiosidades más y el país que toca es Argentina. Así que hoy estaremos conociendo un poco más de Argentina y si Dios quiere pronto, pronto, pronto estaremos conociendo también esas tierras. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Número 1. Extensión longitudinal. Argentina es uno de los países más largos del mundo en términos de longitud de norte a sur, abarcando más de 3.600 kilómetros. Y en esta vasta extensión geográfica se extiende desde la Quiaca, en la frontera norte con Bolivia, hasta la Tierra del Fuego, en el extremo sur del país. Este rango geográfico diverso abarca una serie de paisajes asombrosos, desde las majestuosas montañas de los Andes en el oeste, hasta las fértiles llanuras de las Pampas en el centro y las tierras antárticas y frías en el sur. Esta variedad geográfica ofrece experiencias únicas para los turistas y viajeros, desde las montañas nevadas hasta unas extensas playas. Número 2. El consumo de carne. Argentina es célebre por su pasión por la carne. Los argentinos son algunos de los mayores consumidores de carne per cápita en el mundo, con un promedio de aproximadamente 55 kilogramos de carne por persona al año. La carne a la parrilla, conocida como asado, es una tradición culinaria profundamente arraigada. Los argentinos han perfeccionado el arte de cocinar carne a la parrilla, lo que hace que una comida de asado sea una experiencia gastronómica inolvidable. Número 3. En Argentina encontramos la ciudad más austral del mundo. Y esta es Ushuaia, la capital de la provincia de Tierra del Fuego. Se considera la ciudad más austral del mundo. Esta ubicación única la ha hecho merecedora del apodo de El Fin del Mundo. Ushuaia es una puerta de entrada a los paisajes impresionantes de la región, incluyendo montañas nevadas, glaciares, aguas cristalinas. Además, la ciudad es un punto de partida para expediciones a la Antártida, lo que la convierte en un destino único para los amantes de la exploración. Número 4. El tango. El tango es un género musical y de baile que se originó en los barrios de Buenos Aires en el siglo XIX. Es una expresión artística apasionada que combina música, poesía y danza. El tango se ha convertido en una parte fundamental de la cultura argentina y ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Los visitantes pueden disfrutar de espectáculos de tango en los clubes de Buenos Aires y aprender sobre la historia y la evolución de este arte en museos dedicados al tango. Número 5. Las Cataratas del Iguazú. Ubicadas en la provincia de Misiones, son uno de los sistemas de cascadas más impresionantes del mundo, con más de 275 saltos de agua. Estas cataratas superan en amplitud a las cataratas del Niágara y han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este asombroso espectáculo natural se encuentra en medio de la selva subtropical, lo que ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar la exuberante biodiversidad de la región, además de las cataratas. Número 6. La pasión por el fútbol. Argentina es una nación apasionada por el fútbol y ha dado origen a algunos de los mejores futbolistas de la historia, incluyendo a leyendas como Diego Armando Maradona y Lionel Messi. El fútbol es mucho más que un deporte en Argentina, ya que es una pasión compartida por millones y millones de argentinos. Los partidos de fútbol son eventos de gran importancia y emoción y los estadios, como la Bombonera en Buenos Aires, se consideran templos del fútbol mundial. Número 7. Glaciares de Perito Moreno. El Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, alberga al famoso glaciar Perito Moreno. Este glaciar es uno de los pocos en el mundo que sigue avanzando, lo que lo convierte en un espectáculo natural único. Los visitantes pueden observar cómo bloques de hielo se desprenden y caen al agua en un evento conocido como rompimiento, creando un estruendo y una vista impresionante. Número 8. El tren a las nubes. En la provincia de Salta se encuentra el tren a las nubes, y este es uno de los ferrocarriles más altos del mundo. Este viaje en tren atraviesa la región montañosa de La Puna, Argentina, y alcanza altitudes de hasta 4.200 metros sobre el nivel del mar. Los pasajeros disfrutan de vistas espectaculares de paisajes montañosos que incluyen cañones profundos y ríos, así como la oportunidad de conocer las culturas indígenas de la región. Número 9. Producción de vino. Argentina es uno de los principales productores de vino del mundo. La región de Mendoza es especialmente conocida por sus bodegas y viñedos, destacándose por su variedad de uva tinta Malbec. Los vinos argentinos son apreciados tanto a nivel nacional como internacional. Las bodegas en Mendoza ofrecen experiencias de cata de vinos que permiten a los visitantes explorar la cultura vinícola del país y degustar vinos de alta calidad. Y para terminar este video de 10 curiosidades, estaremos hablando de la Biblioteca Nacional. Ubicada en Buenos Aires, se considera una de las bibliotecas más grandes del mundo en cuanto a libros español se refiere. Con una colección impresionante de más de 1.5 millones de libros, además de esta vasta colección, la biblioteca es un centro de referencia cultural y educativo, ofreciendo una amplia gama de servicios para investigadores, estudiantes y amantes de la literatura. Y es un lugar de encuentro para la comunidad intelectual de este país. Y por qué no, de América Latina. Y bueno, si te gustó nuestro video, no olvides dejar tu like y también te invitamos a suscribirte, que es gratis. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Nos despedimos, hasta un próximo video. Estás viendo Diseñando la Ruta. Nos vemos.